Sí, recibimos 603.000 pesos en concepto del Fondo de Obras Menores, la cual va a ser destinada a la compra de una niveladora de arrastre destinada prácticamente a la zona rural y la ejecución de tres cuadras de cordón cuneta con el agregado de ripio. ¿Alcanzan estos recursos o hay que invertir de la comuna algunos propios? Algo de la comuna vamos a tener que invertir, seguramente, pero debe ser ínfima porque lo podemos reducir muchísimo con la mano de obra local. Entonces, por eso a nosotros se nos hace mucho más fácil y tratamos de que, como es una obra de contribución por mejora, que el vecino paga solamente el 30% y para no encarecerlo, por eso lo hacemos con mano de obra local, mano de obra de la comuna. ¿Estos recursos corresponden al año 2017? Algo de 2016 y parte de 2017, sí, sí, parte de 2017. Así que, bueno, estamos muy contentos por recibirlo, seguramente en los 10, 15 días ya vamos a estar empezando con la obra y, bueno, y a su vez también finalizamos ayer la primera etapa de la construcción de 48 nichos en el cementerio, así que, bueno, venimos haciendo despacito, despacito venimos haciendo obras. ¿Todo con personal propio, con personal de la comuna o han tercerizado algunas obras? En el caso de los nichos se han tercerizado. Bueno, como siempre hacemos hincapié, nosotros queremos que la mano de obra quede en el pueblo, así que, bueno, son albañiles de la localidad y, bueno, estamos muy contentos porque sabemos que ese dinero vuelve a quedar en la localidad.